Como te quiero Cali Cali, 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 de la salsa capital Te respetan en Puerto Rico y también en Nueva York Cali, 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 de la salsa capital Te respetan en Puerto Rico y también en Nueva York Porque todo el valle es una sola rumba, Cali nunca para En las discotecas, si vas por las calles, te respiras salsa Si vas a Juanchito, a Buena Aventura también es lo mismo Porque tienes Cali, que todo el que llega, el mundo se amaña Como te quiero Cali, me muero por Cali, como tu guayota Que Dios te bendiga o vaya del Cauca por tener a Cali Como te quiero Cali, me muero por Cali, como tu guayota Que Dios te bendiga o vaya del Cauca por tener a Cali Cali, 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 para mí tú eres la reina Cuando se trata de salsa, allí la gozamos más Cali, 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 para mí tú eres la reina Cuando se trata de salsa, allí la gozamos más Cali, tú eres grande, que viva tu rumba, tu salsa siempre Hoy la gente goza las ferias de Cali, por el espacio entera También en Colombia, te respetan Cali, porque tú eres grande Porque tienes Cali, que todo el que llega, el mundo se amaña ¡Sí! ¡Y pa' Cali se va! ¡Echo! Como te quiero Cali, me muero por Cali, como tu guayota Cali, la capital de la salsa, Grupo Galé, te encanta Como te quiero Cali, me muero por Cali, como tu guayota Juanchito, Buenaventura y mi Cali, donde bailamos la salsa como es ¡Ay, na' más! ¡Salsa con Galé! ¡Sí! ¡Sí! Cali, cali, sí, sí, como toda y otra Cali, tu feria se aprende en diciembre, tu mujer es por siempre Cali, cali, sí, sí, como toda y otra No hay otra con el calor que tu gente Aquí me pongo en ambiente Cali, cali, sí, sí, como toda y otra Cali, cali, sí, así como todo Toma y otra Cali, cali, sí, 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 como toda Cali, sí, 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 sí,